Acá ustedes van a poder reencontrar talleres de promoción de lectura, talleres de escritura creativa, libros para todos y sobre todo acceso a las plataformas gratuitas. Nos leyeron un libro llamado Ramón Preocupón y nos pusieron a hacer figuras en plastilina o podíamos dibujar lo que preferíamos. Lo de la Feria del Libro, me gusta de que son muchos libros interesantes como de misterio y también hay varias acciones como esto que es de plastilina es chévere. Leer significa una guía para conocimiento, es un camino que se transcurre de diferentes formas y pues aprendemos cada vez de ello. Pues invitar a todas las personas a que vengan a la Feria del Libro al stand de ministerio donde sus actividades son divertidas y puedes aprender de ello. Me pareció fascinante, diferente, aprender a ver la lectura desde otro punto de vista, como vivirla. No pasar hojas y hojas y no comprender y no como sorprenderse con cada palabra, con cada acto y la pasé muy rico en familia y en este espacio tan lindo del Ministerio de Educación. Vive tu biblioteca y vive la Feria del Libro con el Ministerio de Educación. ¡Vive tu biblioteca!